cómo están chicos espero que lo estén pasando bien y que se encuentren todos perfectos de salud gracias por estar acá ya saben todos los días de quitar 44 lecturas intuitivas así que el mazo está listo la intención también la luz de la vela aquí para poder hacer la lectura y hoy tenemos una pregunta una pregunta muy importante para el mazo y para mis días pero primero vamos a comenzar moviendo la energía como yo siempre les digo el mazo para que así pueda fluir más energía y por tu parte lo que tú puedes hacer para atraer para atraer la lectura 7 y para que resuene contigo pues lo que yo les recomiendo siempre es que pienses en esa persona en voz alta en voz baja diga su nombre tres veces como que comiences a canalizarlo en tu mente atraerlo yo siempre recomiendo pensar en un momento bonito donde ustedes estaban juntos no sé quizás les gusta ver algún restaurante juntos o hacían cierta dinámica cuando estaban juntos pensar en esos momentos bonito hace que la energía fluya y atraiga en pensamiento verdad personas que sufren esa es la la carta que sale entonces para que así la lectura pueda resonar contigo y recibas tu mensaje muchas personas creen que que las lecturas a veces no sirven porque no resuenan con ellos no eso no es así son lecturas abiertas colectivas no va a resonar contigo siempre para resonar con una parte puede que recién resuene con uno como con diez o como con cien pero no con cien pero no con todo sé que si el vídeo lo ven cien personas puede que resuene con veinte con quince con treinta porque son lecturas abiertas así que ya casi estoy lista para hacer la pregunta tenía una tengo una pregunta que hacerle al más o para ustedes sobre la energía con la cual tú estás viviendo una relación pues vamos a preguntar si en algún momento esa persona que está a tu lado esa persona con la cual tú tienes cualquier tipo de relación si esa persona va a dejar a la otra pareja para quedarse a tu lado si realmente en algún momento de tu vida esa persona va a dejar a la energía con la que está y va a formalizar contigo voy a mover un poco la vela chicos por ahora esa persona dice que la relación tiene que continuar así la persona está atrapada pero cree o siente que no le queda de otra que me tengo que quedar ahí pero en realidad no es así esta persona está atada pero no es una atadura que tenga un candado además las espadas están enfrente y esta persona puede correr hacia atrás pero ese es su problema tiene miedo tiene miedo de enfrentarse a lo desconocido por eso para esta persona es más fácil tener una relación así contigo me voy me quedo me quedo me quedo me quedo me quedo me quedo me voy te veo no te veo porque su propio miedo su cobardía no le permite no le permite para nada le permite soltarse de esa energía pero eso que dice que no puede que se siente como culpable y que siente como que es ahí donde tiene que quedarse esas son solamente sus músculos solamente su mente pues es cobarde no tiene el valor mira esta persona dice que desde que te conoció supo desde ese primer instante que ibas a ser una persona muy importante en su vida ustedes se conocieron comenzaron comenzaron a tener esa relación de oculta al principio muy al principio quizás esta persona no te dijo así de frente sabes que tengo una pareja no quizás pasaron algunas semanas algún par de meses cuando tú te enteraste que entonces esta persona tenía una relación con otra persona y aunque esta persona no esté preparada mentalmente para dejar esa casa esa esa relación dice que es que te ama esta persona dice yo te quiero no quiero perderte tú eres una persona muy especial para mí ustedes son almas gemelas tienen la carta de almas gemelas entonces esta persona no quiere perderte pero tampoco sabe cómo salir de aquí y es más fácil lo más cómodo para él o ella estar en una relación abierta de ir y venir va a pasar bastante tiempo bastante si tú ya has esperado pues vas a tener que seguir esperando mucho mucho más mucho es mucho para que esta persona realmente suelte a la persona con la que está tiene muchos miedos no quiere sentir culpa no quiere lastimar a la otra persona siente como que no como que está siendo desleal al estar en una relación oculta pero para que esta persona llegue a soltar esa energía va a pasar bastante tiempo tiempo que quizás tú no estés dispuesto a esperar porque como prioridad tiene a su familia como prioridad tengo mi economía lo que a mí me conviene mis intereses lo protejo por eso es que esa persona no porque no te ame no porque esté bien con la otra pareja sino simplemente porque no tengo el valor de enfrentarme no tengo el valor de de lastimar yo siento que esta persona no está preparado para cargar con el dolor con la pena con las culpas de dejar a esta familia desamparada es su dolor y esa es la razón por la cual prioridad le da prioridad a la familia a la casa a lo que tiene con esta energía aunque tú eres parte importantísima en su vida tú llegaste a cambiar su mundo llegaste a cambiar muchas cosas para esta persona pero aún así con todo eso que tú le has dado que todo eso que tú le ofreces esta persona no tiene el valor suficiente para dejar esta relación le encanta le encanta como tú eres le encanta tu sonrisa tu alegría habla de tu cabello habla de tus ojos siempre marca mucho tus ojos es una persona que cuando está contigo está feliz se olvida de todo no se acuerda de nada del tiempo es como si pasara volando porque contigo en contra plenitud dice habla de la plenitud contigo encuentro plenitud en encuentro confianza encuentro amor encuentro paciencia pasión ustedes son dos personas muy apasionadas en realidad tú no tienes ningún problema con que la relación siga siendo así tú lo que dices es no no me sueltes no me dejes no te vayas quédate conmigo el tiempo que sea necesario esperaré tú tienes esas palabras para esta persona pero esa persona realmente si no sabe qué va a pasar y es como que le duele lastimar a alguien lastimarte a ti y sufrir también en cierto en cierta manera y aunque no lo creas esta persona no puede darte más va a ser bastante largo el tiempo que tengas que esperar para que esta persona se decida yo creo que para esta energía fluiría muy bien el que su pareja decidiera dejarle e irse porque así no cargaría con la culpa porque el valor no lo tiene para dejar esa pareja habla de tu belleza habla de lo guapo que eres de lo inteligente de lo independiente le encanta mucho lo independiente que eres lo trabajador hay muchas cualidades que marca para ti y eso lo tiene fascinado una de las cosas que le encantó mucho de ti es saber que no dependes de nadie que tú eres autosuficiente y que en realidad no estás con esta persona por algún interés o por algo que una vez algo que pueda sacar como un beneficio de ti sino simplemente estás conmigo porque sé que me amas porque sé que quieres estar aquí y tiene mi marca para ti muchas cualidades te idealiza demasiado tu cabello tus ojos tu pelo habla de acciones físicas pero también habla de lo que tú eres como persona bueno estamos hablando de que esta energía quiere seguirse manteniendo ahí donde está quiere seguir en esa relación siente un compromiso muy fuerte con esta persona y aparte de eso siente que quizás siente que quizás si suelta a esta pareja no se lo va a poder perdonar es como una culpabilidad que tiene hablamos de que cuando no está contigo piensa mucho en ti esa persona ya no tiene vida ya no es feliz allá porque está viviendo una vida donde no debe pero tiene la fuerza suficiente para poder seguir adelante para que ustedes puedan estar juntos bueno wow miren nada más para que ustedes puedan estar juntos van a pasar te voy a dar un tiempo porque desde la primera línea me dieron el tiempo para que ustedes puedan estar juntos ustedes más o menos van a tener que pasar como de dos a cuatro años para que ustedes puedan llegar a tener algo estable para que esta persona tome una decisión y se arme de valor y suelte lo que tiene de dos a cuatro años porque es un tiempo bastante largo y aquí te lo acaban de reafirmar son cuatro años ese es el tiempo que tu persona ahora otra cosa me dicen aquí que la energía con la que está tiene sospechas de que le están siendo infiel y esta persona si se llega a enterar de que su pareja y tú están teniendo algo entonces tu relación con esa persona creo que si va a terminar definitivo porque esa persona es cobarde no tiene valor ya sea hombre o mujer no tiene valor para dejar aquella casa no tiene valor para enfrentar a la familia no tiene valor para dejar la estabilidad entonces tiene mucho miedo de que su pareja se entere y de esta misma manera perderte a ti porque se ve que él o ella se dice en sí mismo si mi pareja se entera esto tendrá que terminar no podré mantener esta mentira por mucho tiempo al igual también habla de que la pareja está comenzando a tener sospechas de que algo está pasando ya está sospechando entonces si en algún momento esta persona te dice que la relación se va a terminar es porque su pareja ya se enteró de que está teniendo un amor y o con alguien no específicamente perdón contigo con nombre y apellido pero con alguien y creo que lo que dicen aquí es que hay mentiras que esta persona obviamente le está ocultando a su pareja y esta pareja se está comenzando a dar cuenta de los cambios y cuando una persona sospecha de una infidelidad hace lo que sea para para descubrirla esa persona te ama te ama con amor profundo son almas gemelas hay un amor muy fuerte en ti encontró muchas muchas cualidades mucha paz mucha tranquilidad mucha entrega algo que quizás con la otra persona nunca nunca tuvo no es que lo tuvo y luego ya no lo valoró no es como que nunca tuvo porque obviamente esta persona y tú son muy diferentes y siente como que no puede seguir con estas mentiras tiene mucho miedo de que esto se descubra porque no sabe no va a saber cómo manejar esto no va a saber no va a saber cómo mentirle a la otra persona no va a saber cómo ocultar esto y eso es lo que tiene miedo que cuando esta persona que con la cual está se entere todo entre esta persona y tú se termine porque eso va a llegar a pasar pero te dicen que un tiempo son cuatro años para que esa persona y tú puedan llegar a tener alguna estabilidad cuatro años y vamos a ver la última carta del mes para cerrar la lectura chicos tenemos un tres de bastos aunque esta persona realmente quiera irse no puede porque tiene el compromiso y no lo suelta y aunque le da la espalda a su realidad su presente le dice otra cosa así que va a ser un poco difícil chicos para muchos de ustedes esta persona suelte la energía que tiene en este momento pues gracias a todos por quedarse hasta el final ya saben si alguien quiere una cita privada debajo de cada vídeo está toda la información para contactarse conmigo cuídense mucho les mando millones de bendiciones y ya saben namasté namasté para todos